Hola, estamos nuevamente en el canal Todo Barbería en un capítulo más y en esta ocasión les quiero aportar un poquito más para que sigamos en la línea de seguir mostrando contenido de barbería para que sigamos aprendiendo he preparado en esta ocasión unos cuantos números que tengo a mi disposición, son míos no son todos los que tengo porque tengo mucho más esta es una pequeña parte pero se los quiero mostrar para que vean la variedad de números que tenemos a disposición en las máquinas para que se ubiquen y no vayan tan perdidos estos por ejemplo son de la marca Wall y son de una máquina estos son de la marca Oster y son de otra máquina que es la Oster 616 estos son de la Wall de la Wall Icon estos son de otra Wall, me parece que es la Wall bueno, la Super Tupper y también la Super Tupper y la Wall Magic Click lástima que de este solo tengo tres porque los demás los tengo en la barbería pero lo que quiero enseñarles son algunas cositas pero poco a poco vamos a ir viendo y luego por aquí tengo un juego de Andis de la máquina Andis Master aquí tengo dos que es el mismo de la máquina Moser Cromini Pro este juego es muy interesante bueno, solo son dos pero se lo voy a mostrar luego el detalle este es un solo peine pero en verdad son varios peines en uno y este es un juego también de Andis que estos son los de Iman entonces vamos a empezar estos son de la Wall de Tyler de la máquina Wall de Tyler vamos a empezar con estos mismos estos numeritos pues tienen aquí su subnúmero que equivale este es medio ahí está tiene el medio tiene luego el uno y medio también ahí lo están viendo uno y medio y aquí tiene el uno o sea, irían en esta posición medio, uno y uno y medio estos son los de la Wall de Tyler se calzan en la cuchilla y me parece que tengo una por aquí efectivamente pues estos los calzaríamos en la cuchilla y ahí está ya listo para cortar importante detalle importante detalle con esta cuchilla esta cuchilla es la que viene de serie en la Wall de Tyler pero a ver si enfoca bien la cámara esta cuchilla es la que trae de origen la Wall de Tyler pero luego tiene Wall de Tyler tiene otra cuchilla que es un poquito más larga que esta que es por aquí no lo está consiguiendo enfocar por ahí parece que quería entonces no importa si no enfoca a ver si abajo lo enfoca ahí lo enfoco entonces como les decía esta cuchillita si que puede soportar estos números si que se pueden usar en ella lo que no se podrían usar es en la otra cuchilla porque es más ancha así que si quedan aquí en la otra no quedan porque la otra tiene dos milímetros más por los dos lados así que que sepan eso si compran la cuchilla de la Wall de Tyler que se llama T-Wid T-Wid entonces no pueden utilizar esos peines estos peines en esa máquina ok pues dejamos ya ahí la Wall de Tyler y estos numeritos y vamos a pasar a la siguiente máquina vamos a ir poniéndolos aquí vamos a pasar perdón a los siguientes peines estos son los peines de de otra máquina también patillera pero como no la tengo aquí no se los enseño y tampoco los he abierto porque yo no los uso los de las máquinas patilleras no los uso uso los de los los de las máquinas grandes y ya está bien ya hemos dejado el espacio ahí de los Wall de Tyler ahora vamos a a ir a los de la de la Wall importante detalle si usted se compra una Wall por ejemplo si ustedes compran la Wall Super Tupper no les van a traer estos peines quienes son las cuáles son las máquinas que traerían estos peines las máquinas que los traen son las máquinas con motor V9000 que son la Wall Legend y la Wall Econ en sus últimas versiones por eso es que también esas máquinas cuestan más dinero lastimosamente no tengo ninguna máquina Wall aquí ahora mismo las tengo en la barbería y no podré hacer el el calce del número con la máquina pero si les quería hablar de que estos peines son excelentes porque su superficie cuando pisa la cabeza o el cuero cabelludo cuando se apoya en el cuero cabelludo es muy suave no hace daño así que podemos trabajar un poquito fuerte y no pasa nada esto es muy bueno porque tiene aquí esta esta pestaña metálica y hace que encaje bien incluso hace el clic 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 cuando cuando la calzamos y si si dejara de hacer el clic pues simplemente lo que tenemos que hacer es apretar un poquito más esto porque se habrá echado para atrás pero yo llevo meses trabajando y me hacen el clic sin ningún problema ok entonces tengo solamente aquí estos cuatro números de de esta que tiene también también es muy importante este detalle que le voy a dar ahora porque esta tiene desde el ocho hasta el hasta el milímetro y medio o sea trae trae el peinecito del milímetro y medio también este es el peine del milímetro y medio y la esa wall tiene todos los números del uno hasta el ocho y aparte tiene estos que están muy buscados ahora que son los números de cuatro milímetros y medio que vienen así en combo cuatro milímetros y medio y el milímetro y medio esos que estos vienen en combo estos se compran aparte porque son los números intermedios entonces si usted tiene ese juego de la wall estos ya los vienen incluidos estos estos números son muy buenos para los fey los degradados en en los números intermedios por ejemplo del uno al dos sería este cuatro y medio y del cero al uno sería este milímetro y medio así que estos son muy buenos para trabajar en las disminuciones nos quitan mucho trabajo pero como ya los hemos visto ya los vamos a guardar ahí y estos como decía vienen del ocho hasta este número pequeño el milímetro y medio así que el que tiene estos juegos ya no tiene que comprar esos dos números ok bueno estos son las medidas más grandes los tengo en casa estos porque yo no trabajo con números tan grandes lo máximo que utilizo es hasta el número cuatro y se acabó bien siguiendo con la wall y sus números aquí tengo unos números grandes estos por ejemplo son de plástico y estos son los números que traen las máquinas que no son V9000 o sea las traerían las V5000 son de plástico y hacen un poquito más de daño porque no está tan bien acabado el tema de como por ejemplo estos vamos a ver una pequeña comparación la diferencia que hay ahí está la diferencia vamos a ver si podemos acercar tiramos un poquito de luz aquí si usted si usted lo logra ver ahí está mire ve como hay diferencia este es más grueso y este es más fino que es lo que sucede que este al ser más fino hace más daño en el cuero cabelludo este incluso es más grueso está mejor acabado y no hace tanto daño y no es que haga demasiado daño solamente que al compararlos unos con otros si que el cliente nota la diferencia por eso es que son mejores estos aparte por el por la pestaña hasta metálica aquí hace el click esta tiene plástico y atrás también no tiene el click B que solo tiene aquí la parte para enganchar la máquina que es lo que sucede que cuando la máquina está aquí encendida va comiendo muy paulatinamente el corte no es que en cinco cortes ya le va a comer sino que conforme pasa el tiempo le va comiendo aquí entonces cada vez el el número baila más llega un momento que ya se sale porque ya ha comido aquí esto no los he usado porque ya me compré los otros y y no no ha pasado nada pero ahí lo enfoco ve esa parte plástica es lo que iría comiendo la cuchilla cuando está encendida ok así que son mejores los otros porque tienen la pestañita esta pestañita la tienen en metal y entonces va mejor que estos no 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 da problema en cambio estos acaban bailando y se acaban cayendo muy bien que nos va quedando vamos a tocar este juego grande esto es lo que trae este número o sea las máquinas guállegend y guállicon que son estos números del uno al ocho este es el ocho y nos trae todos estos números esto de que son estos son de la de la Andes Master la Andes Master trae varios juegos hay varios juegos para ella y los más económicos son estos que no me han gustado nada así que decidí comprarme otros que luego se los enseño no me gusta porque son muy gruesos y son muy poco pulidos a mi me interesa mucho que el cliente no se me queje con con los peines con los calces con los números como le quieran como se acostumbren a llamarlos y estos son muy duros entonces cuando voy trabajando a mi me gusta trabajar moviendo la máquina un poquito ceñida y la estética se ven bonitos pero no están pulidos de aquí o sea que hacen un poco de daño entonces estos son para iniciarse solamente pero una vez se pueda cambiar mejor que numeración viene en este juego bueno pues viene del 0 el 6 el 4 el 3 el 2 el 1 y el milímetro y medio este es milímetro y medio este es 1 y así sucesivamente lo bueno que tiene el milímetro y medio aquí tiene el milímetro y medio así que ese ya no lo tendríamos que conseguir a ver si lo podemos ver bueno lo que buscamos es el numerito por ahí lo leyó ahí lo tiene 1,5 milímetros y un 16 de pulgada eso es lo que lo bueno de este juego que tiene este número que no es común que es lo que últimamente están tirando las máquinas para aquellos que nos gusta unos degradados muy pulidos este y el 4 milímetros y medio que son estos dos vienen muy bien el blanco y el gris así que bueno decir de este que está todo bien solo que son muy duros y por eso he decidido pues no tenerlos en uso así que no no los he aprovechado apenas bueno nos quedan nos quedan menos ya ahora ahora sí ya vamos a empezar a coger las máquinas este por ejemplo si ustedes tienen esta maquinita la Moser Chrome Mini Pro entonces este es el calce y ahí va teniendo los diferentes niveles había uno que tenía la numeración pues no ninguno de estos dos pero escucha ahí pues esos son los diferentes niveles con los que se puede jugar con esta máquina estas son máquinas patilleras si quiere hacer un bigote así bajarlo para abajo entonces lo baja baja la densidad del bigote quiere un poquito más bajo vuelve a bajar y así es como cambiar los números en las máquinas es exactamente lo mismo y tengo dos porque he tenido dos de estas máquinas y por ese es el motivo que tengo dos números iguales nos va quedando esto que la dejaré para último este número es muy curioso en verdad no es uno sino que son unos cuantos en uno y ahora les indico aquí si necesito camarita que me enfoque bien al detalle para que se den cuenta no sé si alcanzan a ver a mí me cuesta pero voy a ver si alcanzan a ver ahí está el número cuatro por ahí ven que ahí está el número cuatro y allá adentro hay más números 13 16 18 pues esto lo que tiene es un sistema que tiene que tiene aquí ahí esta plaquita que va avanzando un poquito dificultoso sin la máquina entonces se aprieta ahí pasó se aprieta y va avanzando por los números ve que lo que se mueve es lo de abajo este peine este no se mueve esto es inamovible lo que se mueve es lo de abajo que va pasando de aquí para atrás para adelante para adelante para atrás y entonces eso es lo que nos hace los números es como esto es este sistema pero en grande así que es estos son los números en un peine ahí tenemos la numeración ahí adentro en un solo peine esto es de una máquina que es la Mosser Classic que esta máquina la utilizo para acabados ahí calzó entonces yo lo que hago es voy cambiando los números ahí está así que muy curioso esto dos números en uno tiene del 18 hasta el 4 o sea el 1 sería uno muy largo un 4 después tiene un 6 un 9 ahí ya empieza la numeración normal 11 no tiene 12 salta 13 salta 16 y a 18 desde 4 o sea que el número más corto sería bastante largo a comparación de las numeraciones que están saliendo hoy cuesta un poquito de sacar luego pero es curioso este número un buen invento lo malo que la numeración es muy larga para los trabajos que se están haciendo hoy en día y ahí lo tiramos ya para adentro al almacén y bueno voy a continuar con el juego antes de imanes porque esto es más complicado y luego se los voy a explicar bien lo dejamos para último bueno esto se trata de esto es de la casa antes son números de imán muchos de ustedes ya los conocen y muchos también no y la numeración es la de siempre 13 ahí tenemos el 10 milímetros que es el 3 el 4 está en 13 milímetros el 2 está en 6 milímetros el 1 estará en 3 a ver uy este no era me salió mal la carta a ver ahí está 1 3 milímetros y este 3 este este 1 5 milímetros que es la mitad del 1 entonces aquí no tendríamos este número es muy importante ahora por eso están vendiendo el combo el blanco y el y el gris ahí al fondo lo dejamos el blanco y el gris no vendrían en este juego azul solo traeríamos uno que es el gris eh por qué me gusta estos números me gusta porque se pueden coger así todos entonces a la hora de tenerlo en el organizador que tengo aquí está mi organizador muy importante que tengamos todo bien clasificado que estamos trabajando con muchos números y muchas máquinas a la hora de tenerlo guardado solo separo y ya tengo ahí todos los números juntos eso es lo que me gusta ahora bien ahora cogeré la máquina y le voy a explicar lo que no me gusta de de esos números lo que no me gusta es encuentro que me quita tiempo porque se se pega tan bien a la máquina eso no hay ningún problema ahí se juega bien lo que no me gusta es que a veces cuesta mucho de quitar no es quitar así si quitas muy suave se queda pegado y luego a la hora de coger otro tienes que cogerlo todo y a veces pues va justo de tiempo y te hace un poquito entorpecer se te pega así son pormenores pero van sumando en verdad van sumando así que eso es algo que perjudica pero el invento está muy bueno eso sí ahora bien hay soluciones sí he visto que algunos tienen pulseras aquí en el antebrazo y se ponen ahí los números y lo van cogiendo y ya está eso es una buena solución y eso me ha gustado pero de momento no lo voy a conseguir o sea no lo voy a comprar eso yo voy a seguir trabajando como estoy haciéndolo pero si alguno está interesado se lo puede mirar y será una solución ya que si se los compran se darán cuenta de lo que les estoy diciendo les gustan están bonitos y ahí están sus beneficios y también lo que no lo que no es tan práctico vamos a limpiar un poquito aquí siempre la limpieza en la barbería tiene que ser uno de los motores y bueno ahora sí llegamos ya al último juego y bueno antes de coger la máquina se los voy a explicar este juego lo que tiene vamos a guardar ya estos este juego de metales y juego de plástico son dos juegos estos son números metálicos que muchos ya los conocen y muchos otros no estos son de detachable o sea que se quitan aquí lo pone detachable a ver si enfoca ahí lo pone detachable este es por ejemplo el número 18 bueno este es un uno largo un uno y medio casi vendría siendo como este como el blanco más o menos viene por ahí quizá un poquito menos quizá un poquito menos luego lo que le seguiría es este uno este es un uno me parece que este uno si tres milímetros tres milímetros y estos son ceros este por ejemplo es un tres ceros este es un tres ceros y este es un cuatro ceros estos son más ceros que la máquina normal como ve tiene las cuchillas super finas entonces son son ceros más apurados que las máquinas normales o sea después de pasar la máquina al cero normal se puede pasar esto y deja como la como la máquina pequeñita quizá un poquito más larguito entonces son son cuatro lo que no me ha gustado de esto es que no tiene más lo que que no tiene más juegos más de estos metálicos me gustaría que tuviera más que tuviera un uno por ejemplo tiene el uno pues que tuviera un milímetro y medio que tuviera un dos entonces podría sacarle más partido a la máquina con estos números que me gustan bastante para cortar son seguros lo que hay que tener cuidado que si por ejemplo ponemos o sea trabajamos con la máquina muy paradita pues hace daño porque entra muy directo al cuero cabelludo y eso pincha al cliente así que tenemos que tener un poquito de de tacto con ello muy bien ya hemos visto los metálicos ahora vamos a ver los plásticos los plásticos pues es un poquito difícil a veces de entender porque no tienen como buen no tienen numeración no tienen números tienen inglés no entiendo lo que significa blending aquí si ya tiene un tres octavos ahí si ya pone un número left tupper este de aquí y este es el más largo este es el más largo así que no tienen como la numeración normal estos son de la máquina que es la poster 616 es de esta máquina de esta belleza entonces como funcionan los detachables se ponen aquí voy a volver a hacer se pone ahí ve ahí entra la pestañita y entonces queda así lo único que hay que hacer es empujar y ya se encaja para sacarlo giramos tiene aquí que pisar este botón como es negro no se ve se pisa y automáticamente sale ahí se me escapó yo lo quería coger pero como estoy viendo en la cámara se me escapó lo siento no te has hecho daño espero que no este el mismo se coge se pone aquí se pone la pestaña aquí donde va el agujerito ponemos lateral para ver se encaja lo mismo se saca ahora bien si quiero utilizar los plásticos los números plásticos me tengo que ir a los ceros al cero al de cuatro ceros por ejemplo que es el plateado cromado entonces si que puedo utilizar los números plásticos ve ahí encajo lo que no me gusta es que se salen con facilidad entonces yo por ejemplo en el corte que me vieron del que decía degradado más pompadur trabajé con esta y en otros cortes también que es lo que hacía en ese corte por detrás si ustedes se fijan yo voy cortando y tenía que ir sujetando el número por el dedo detrás solo que ustedes no lo ven porque estaba de frente el ángulo pero yo iba cogiendo por detrás el número ok entonces lo que no me gusta si me escucha oster es que baila mucho y si quiero utilizar este me parece que es el milímetro y medio que tanto me gusta este si no hay ningún problema este es muy seguro porque incluso le cuesta pasar entonces eso este número es el que más seguridad me da en los plásticos de esta máquina luego el grande también es un poquito más seguro pero igualmente yo más seguro cogiéndolos les digo esto porque si ustedes tienen máquinas que les están bailando los números porque se han comido las máquinas de delante porque tienen la cuchilla muy salida y se han comido el plastiquito y el plástico de atrás no es metálico sino de plástico entonces les van a bailar bueno lo que tienen que hacer es ponerla bien y de mientras se consiguen otro sustituto y preferiblemente con con la pestaña metálica para que no le vuelva a pasar lo sujetan de atrás y siguen trabajando lo que lo que me gusta de esta máquina es que es un motor fuerte pero bueno hoy no es el tema de la máquina y me gusta la marca Oster aunque solo tengo una pero todo lo que he visto de Oster me gusta me da buena buena sensación buena vibra como dicen así que ahí están los números los ponemos en orden de la Oster me gustaría que tuviera más numeración para sacarle más provecho y que fuera más seguro a la hora de trabajar y ya estará todo de los números y bueno solo eso para que el vídeo no sea muy largo muchas gracias amigos por estar atentos a un tema más a un capítulo más de todo barbería gracias por comentarme gracias Jorge por ayudarnos de nada me gustaría que ustedes también siguen ayudándome y siguieran ayudándome compartiendo este contenido con aquellas personas que tienen interés en barbería y que también le dieran a me gusta para ir incrementando lo que es la calidad de los vídeos y esto también a mí me motiva así que por su parte les pido eso y por la mía voy a seguir colaborando con ustedes y enseñándoles más acerca de la barbería hay más contenidos que quiero hacer pero vamos a ir paso a paso poco a poco para que no se me se me como se dice cuando uno se come la comida y come muy deprisa en algunos dicen atore para que no se atore con todo lo que les les hablo pero yo creo que lo van a asimilar muy bien lo están asimilando muy bien y estoy muy feliz de compartir con ustedes así que gracias gracias por todo el apoyo que me dan por todos los me gustas me gusta que le van a dar a este vídeo y a los vídeos y también porque lo van a compartir con con las personas gracias gracias a todos nada más que decir me gusta estar aquí hablando con ustedes pero para eso me pueden también mensajear y contesto a todos los que puedo contestar creo que ninguno se puede quejar de eso porque les he contestado a todos y quiero seguir en esa línea de comunicación con ustedes así que gracias acuérdate del me gusta y nos vemos en otra ocasión yo me quedo aquí en el estudio pensando a ver con qué más les puedo colaborar con qué más les puedo ayudar acuérdense de siempre el uno de los fundamentos de la barbería que creo que no lo están viendo uno de los fundamentos de la de la barbería y por lo tanto de los barberos que es ahora no me va a dejar bueno que me voy a traer aquí ya está que es la organización y la limpieza en en el medio en el que estamos que es la barbería y atendiendo la gente por eso siempre tenemos que ser organizados y dejar las cosas en su sitio para que luego no tengamos problemas de ningún tipo porque siempre que hay desorden hay atraso yo por ejemplo mire aquí metí lo de la oster 616 aquí lo de la lo de la andies de imán y los demás como no los utilizo los dejo por ahí para que no me molesten esta cajita me ha ido muy bien ahora la organizaré mejor porque no la puedo dejar así porque tiene una tapa lo voy a enseñar tiene esta tiene una tapa y luego tiene otra tapa y encima esa tiene otra tapa esto es muy bonito y te ayuda para tener todo organizado y bueno aquí voy a continuar organizando esto pero no les hago gastar más tiempo muchas gracias a todos y nos vemos en una próxima ocasión en un tema más de todo barbería saludos y hasta luego